bueno estamos haciendo una serie de exposiciones bíblicas sobre la iglesia en movimiento y el movimiento que el señor quiere dar esta mañana es un movimiento en tu corazón dios quiere ensanchar tu corazón no sé si recuerdan cuando ensanchaban los zapatos la época en que ensanchábamos los zapatos holga sabe de eso no como se ensanchan los zapatos se meten en una horma escuchen muchachos porque ustedes no saben de eso pues eso sí esto es genera los que saben que es ensanchar unos zapatos es que tenemos más de 45 por ahí no creo que las nuevas generaciones ensanchen zapatos como se ensanchaban los zapatos se metían en una horma más grande verdad y cuando venimos a tener contacto con la palabra del señor con la adoración de nuestro señor jesucristo nos metemos en una horma más grande y dios quiere ensanchar hoy tu corazón tu corazón viene hoy para ser ensanchado y ensanchado particularmente porque si puedo poner este ejemplo para comenzar todos tenemos personas que nos caen gordas sí o no será que hacemos el ejercicio y pedimos que alguien levante la mano si no tiene alguien que le cae gordo definición de caer gordo no no porque hay gente muy flaca que a uno le cae gordo definición de caerle a uno a alguien gordo que le cuesta aceptarlo podríamos decir que es de una personalidad que no nos simpatiza mucho a propósito dicen los estudiosos del comportamiento humano que las personas que más difícil nos cuesta más que más complicado es para nosotros aceptar es porque se parecen más a nosotros entonces si tú eres una persona que lucha con el orgullo alguien muy orgulloso te va a incomodar si eres una persona como yo que soy muy hablantinoso cuando estoy al lado de esas personas en un consultorio algo y empieza a hablar esa señora y hablar y hablar yo ahí cierto en un sentido es porque entendemos mejor esas personalidades porque nosotros somos así entonces especialmente para ti que luchas porque te cae alguien gordo y quizás en este momento esa persona pasa por tu mente qué lindo sería no poder pasar las imágenes por aquí al frente quién me cae gordo y que esa persona es de aquí no lindo sería no señor es muy misericordioso que nuestros pensamientos no se ven porque creo que tendríamos mucho bueno hermanos y hermanas hoy vamos a hablar de una palabra que es una palabra de moda de esas grandes palabras que tiene gran repercusión en el mundo de la política de estado hoy en día y de los movimientos sociales vamos a hablar de la palabra inclusión la inclusión es necesaria pero vamos a ir a un texto de la palabra del señor en el libro de hechos capítulo 10 libro de hechos que es precisamente desde donde estamos tomando nuestra serie de exposiciones bíblicas para hablar de la la iglesia incluyente la iglesia inclusiva y vamos a leer en hechos capítulo 10 voy a cometer un error que siempre digo que no se debe hacer en exposición bíblica y es leer un pasaje muy largo yo le digo a quienes estamos aprendiendo no leamos pasajes muy largos leamos pasajes breves porque la lectura colectiva es un desafío para la atención pero yo sé que ustedes son muy atentos y son muy buenos escuchas y les voy a pedir el favor de que me acompañen en una lectura larga van a ver que por ser narrativa nos va a ayudar muchísimo este texto describe cuando una persona le fue ensanchado su corazón y nos ayuda mucho esa escritura porque es precisamente lo que necesitamos que el señor haga en nuestro corazón el día de hoy dios quiere ensanchar tu corazón y que quepa más gente ahí como en la iglesia el quiere que quepa más gente ahí y que no tengamos exclusión sino que las personas se sientan que son invitadas por el evangelio de nuestro señor jesucristo al reino de dios hechos capítulo 10 yo voy a leer con algunas interrupciones para facilitar mejor la lectura ya que es poco larga hechos capítulo 10 verso 1 vivía en cesarea ese es el nombre del lugar un centurión este era un soldado que por sus méritos comandaba una compañía de soldados no siempre eran 100 la historia nos dice que podían ser menos o muchísimos más pero un hombre de mucha autoridad y reconocimiento que a su servicio tenía una cantidad un contingente de soldados ese centurión se llamaba cornelio del regimiento conocido como el italiano él y toda su familia eran devotos y temerosos de dios realizaba muchas obras de beneficencia por el pueblo de israel y oraba a dios constantemente un día como a las 3 de la tarde tuvo una visión y vio claramente un ángel de dios que se le acercaba y le decía cornelio que quieres señor le preguntó cornelio mirándolo fijamente y noten este es un soldado avesado con mucho miedo dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda le contestó el ángel envía de inmediato algunos hombres a cope para que hagan venir a un tal simón apodado pedro él se hospeda con simón el curtidor que tiene su casa junto al mar después de que se fue el ángel que le había hablado cornelio llamó a dos de sus discípulos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente les explicó todo lo que habían sucedido y los envió a cope primera escena este centurión recibe una visita de un ángel con un mensaje de parte de dios segunda escena verso 9 el día siguiente mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad Pedro este es el apóstol Pedro subió a la azotea a orar era casi el mediodía tuvo hambre y quiso algo de comer mientras se lo preparaban le sobrevino un éxtasis el hambre da éxtasis a veces vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que suspendida por las cuatro puntas descendía hacia la tierra en ella había toda clase de cuadrúpedos como también de reptiles y aves levántate Pedro mata y come le dijo una voz de ninguna manera señor replicó Pedro jamás he comido nada impuro o inmundo por segunda vez le insistió la voz lo que dios ha purificado tú no lo llames impuro esto sucedió tres veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión mientras tanto los hombres enviados por cornelio que estaban preguntando por la casa de Simón se presentaron a la puerta llamando averiguaron si allí se hospedaba Simón apodado Pedro mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión el Espíritu Santo le dijo mira Simón tres hombres te buscan date prisa baja y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado Pedro bajó y les dijo a los hombres aquí estoy yo soy el que ustedes buscan que asunto los ha traído por acá ellos le contaron venimos de parte del centurión cornelio un hombre justo y temeroso de Dios respetado por todo el pueblo judío un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó segunda escena la tercera escena es Pedro llegando a la casa de cornelio y presentando su mensaje del evangelio al día siguiente Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de jope seis veremos después un día después llegó a cesarea cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido al llegar Pedro a la casa cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él le rindió homenaje pero hizo que se levantara y le dijo ponte de pie que solo soy un hombre como tú pero entonces entró en la casa con cornelio y encontró a muchos reunidos entonces les habló así ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite pero dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro inmundo por eso cuando mandaron por mí vine sin poner ninguna objeción ahora permítame preguntarles para qué me hicieron venir cornelio le contestó a Pedro hace cuatro días a esta misma hora a las tres de la tarde estaba yo en casa orando de repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo cornelio dios ha oído tus oraciones y se ha acordado de tus obras de beneficencia por lo tanto envía a alguien a jope para hacer venir a simón apodado pedro que se hospeda en casa de simón el curtidor junto al mar así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir ahora estamos todos aquí en presencia de dios para escuchar todo lo que el señor te ha encomendado que nos digas pedro tomó la palabra y dijo y aquí viene el sermón de pedro aquel día en la casa de cornelio ahora comprendo que en realidad para dios no hay favoritismos sino que en toda nación él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia dios envió su mensaje al pueblo de israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de jesucristo que es el señor de todos ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda judea comenzando desde galilea después del bautismo que predicó juan me refiero jesús de nazaret como lo ungió dios con el espíritu santo y con poder y como anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo porque dios estaba con él nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en jerusalén lo mataron colgándolo de un madero pero dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera no a todo el pueblo sino a nosotros testigos previamente escogidos por dios que comimos y bebimos con él después de su resurrección él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por dios como juez de vivos y muertos de él dan testimonio todos los profetas de que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de pecados y ahí se paró el sermón verso 44 mientras Pedro estaba todavía hablando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles los que no eran judíos pues los oían hablar en lenguas y alabar a dios entonces pedro respondió acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros y mandó que fueran bautizados en el nombre de jesucristo entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días capítulo 11 verso 1 los apóstoles y los hermanos de toda judea se enteraron de que también a los gentiles que no eran judíos habían recibido la palabra de dios así que cuando pedro subió a jerusalén los defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos entonces pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido yo estaba orando en la ciudad de jope y tuve un éxtasis en éxtasis una visión vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana que suspendida por las cuatro puntas bajaba hasta donde yo estaba me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos fieras reptiles y aves luego oí una voz que me decía levántate pedro mata y come y yo repliqué de ninguna manera señor jamás he entrado en mi boca nada impuro o inmundo por segunda vez insistió la voz del cielo lo que dios ha purificado tú no lo llames impuro esto sucedió tres veces y luego todo volvió a ser llevado al cielo en aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba tres hombres desde cesarea que desde cesarea habían sido enviados a verme el espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar también fueron conmigo estos seis hermanos y entramos en la casa de aquel hombre él nos contó como en su casa se le había aparecido un ángel que le dijo manda a alguien a jope para hacer venir a simón apodado a pedro él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia cuando comencé a hablar el espíritu santo descendió sobre ellos tal como al principio descendió sobre nosotros entonces recordé lo que había dicho el señor Juan bautizó con agua pero ustedes serán bautizados con el espíritu santo por tanto si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el señor jesús quien soy yo para pretender estorbar a dios al oír esto se apaciguaron y alabaron a dios diciendo así que también a los gentiles les ha concedido dios el arrepentimiento para vida oremos señor te pedimos que por favor en primer lugar nos ayudes a mirar nuestro corazón necesitamos un electrocardiograma de nuestro corazón qué tan pequeño es nuestro corazón qué tan poca gente cabe en él qué tan estrechos somos y cómo tú quieres que tu iglesia sea un modelo de inclusión que tus hijos y tus hijas caminemos por el mundo mostrándole a esta sociedad antioqueña qué es tener un corazón abierto para amar al prójimo servirlo y predicar el evangelio y ayúdanos también a entender bien qué es la inclusión para no caer en las modas y las tendencias de sencillamente dar derechos dar participación ir a algo mucho más profundo que nos una algo que venga de arriba como tú Espíritu Santo que desciendes con poder y siempre nos dejas alguna muestra en nuestra subjetividad en nuestra percepción para que estemos seguros que este toque es toque de lo alto te lo pedimos así en el nombre poderoso de Jesús amén hermanos y hermanas hace más o menos dos años todos los medios de comunicación explotaron en una crítica unida y altisonante en contra de las declaraciones que una señora líder de un grupo religioso que tiene estos grupos en todo el país y crece numerosamente había hecho con respecto a que en esa iglesia donde se malinterpreta el concepto de la profecía y se abusa con el concepto de la profecía que en esa iglesia no podría subirse al púlpito a predicar a cantar a presidir una persona que tuviera alguna disabilidad esto causó el escándalo público y todos aún a protestamos y todos en los medios y las redes sociales presentamos ¿cómo se ocurre negarle a las personas ese derecho y hacer esos actos de exclusión? esa respuesta popular fue una respuesta hipócrita porque la sociedad colombiana y particularmente la antioqueña ha sido conocida por la exclusión usted quiere estudiar modelaje pero usted no puede estudiar modelaje si no mide 1.70 y si no es blanca etcétera etcétera no contrataban personas de otras razas que no fueran blancos no contrataban indígenas ni negros somos una ciudad una sociedad profundamente excluyente así que esa respuesta a la que todos nos unimos era bastante hipócrita es fácil criticar los pecados de los demás pero todos somos racistas y excluyentes sin embargo esa reacción con todo y que fue una reacción hipócrita de verdad fue una reacción atinada fue una reacción atinada oportuna necesaria porque se le estaba diciendo a una que se llamaba o que se llama iglesia cristiana donde se debe practicar el amor a dios y el amor al prójimo y de alguna manera nos estaba diciendo la sociedad a todos los que predicamos el evangelio y vivimos el evangelio que nosotros hemos de ser la esperanza y el modelo social de inclusión en ese sentido la respuesta era atinada hermanos y hermanas el texto que acabamos de leer esta narración es incluida por el apóstol por el evangelista Lucas perdón como una lectura que la iglesia primitiva escogió para que aprendiéramos sobre el problema de la inclusión en los textos anteriores ustedes se han dado cuenta que se viene abriendo el abanico del reino de los cielos para toda clase de personas en los capítulos anteriores por ejemplo Felipe va a la ciudad de Samaria y en la ciudad de Samaria está evangelizando a estos samaritanos que eran medio judíos y medio paganos bastante sincretistas en su fe ahí se encuentran por ejemplo con el famoso Simón el Mago y en esa ciudad se predica el evangelio a esa población arreglón seguido encontramos a Felipe evangelizando lo que muchos estudiosos creen es el texto de evangelización para un homosexual el eunuco es muy posiblemente un homosexual y ahí está el evangelio llegando a una persona con esta dificultad con esta situación de vida con esto que yo personalmente considero que es una enfermedad emocional mucha protesta al respecto muchas opiniones hablaremos de eso en otra ocasión pero no se está excluyendo de la posibilidad de que lea el evangelio y de que sea transformado por el evangelio la iglesia ensanchando el corazón y en el capítulo 9 hemos leído la historia de Saulo el archienemigo de la primera iglesia y como Dios a través de cosas que el mismo orquesta para su gloria consigue que ese archienemigo Saulo se convierta en el gran apóstol Pablo vemos vemos en el libro de los hechos la dinámica de la inclusión la iglesia ha de ser modelo de inclusión pero la iglesia primera tuvo que luchar muchísimo con este asunto de que los primeros seguidores del Señor eran judíos tenían el pacto las promesas tenían el templo el sacerdocio tenían la ley santa y perfecta de Dios en su propio idioma que sólo lo hablaban ellos y eso de abrirse a otros era una dinámica que aún cuando ustedes observan este texto se dan cuenta que el asunto es tan importante para el Señor que tu corazón sea ensanchado es tan importante para el Señor que ves ángeles visiones viajes caídas del espíritu lenguas manifestaciones grandes polémicas todo eso para abrir el corazón de una persona que el día seguramente con un gran impacto para toda la iglesia pero cuánto le interesa al Señor que tu corazón se ensanche e incluya otras personas eso es importante para el Señor así que cuando el Señor percibe que en tu corazón hay algunas personas que te caen gordas el tema le interesa mucho al Señor hay otras cosas que le interesan al Señor por supuesto pero cuando el Señor ve que en tu corazón tú tienes rechazo hacia alguna persona el Señor dice el tema me interesa yo quiero tratar eso así que lo que vamos a hacer al mirar esta historia rápidamente es en primer lugar vamos a ver cómo se da esa transformación y después vamos a ver cómo es que nos define realmente la inclusión desde la perspectiva cristiana bueno cómo somos movidos hacia la inclusión nuestro texto ustedes verán contiene muchos elementos personales Pedro es visitado de manera personal por una visión del Señor escucha una voz audible él se resiste y Pedro vive esto que yo llamo el momento ajá todos necesitamos los momentos ajá porque son esos momentos en los que nosotros somos descubiertos son momentos de profunda revelación no descuide no descuide esos momentos él se da cuenta que que hay un problema en su corazón ahora el momento ajá de Pedro sin lugar a dudas tiene que ver con el número 3 yo no sé cuál es su número favorito pero yo le diré Pedro le tenía miedo al número 3 cuando cualquier cosa a Pedro le ocurría tres veces el hombre temblaba porque cuando una cosa le ocurría tres veces él sabía de aquí no me voy a escapar viene el Señor a hacerme una cirugía de corazón y téngale miedo al Señor cuando viene a hacer una cirugía en el corazón porque cuando el Señor va a hacer cirugías de corazón quita trabajos quita salud quita novios y novias él hace todo lo que sea necesario porque él va por el corazón porque el corazón mana la vida a él le interesa el corazón y cuando Pedro vio estos tres veces Dios mío él se dio cuenta que hay algo pero usted encuentra en el verso número 17 Pedro todavía no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión y pasó varios días sin saberlo porque a veces uno se da cuenta Dios está incomodándome en algo algo no me funciona aquí hay algo que Dios pero todavía no la he pescado bueno y el Señor se encarga de que la pesque en el verso 28 cuando llega donde Cornelio dice Pedro ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite pero Dios me ha hecho ver verso 28 verso 34 ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos ustedes notan un proceso de aprendizaje que está siendo dirigido por Dios hermanos hermanos y hermanas no menosprecien los procesos de aprendizaje en los que el Señor los tiene especialmente los procesos de aprendizaje donde se toca el corazón por favor no busquen a Dios solo para que responda a cosas externas yo sé que buscamos a Dios para cosas externas de nuestra salud trabajo familia y relaciones pero cuando Dios está tratando el corazón o es que tú crees que Dios te llevó a esa oficina donde está esa muchacha que tú no te tragas o ese compañero que te cae gordo y tú piensas que eso fue sencillamente una coincidencia esas cosas pasan en la vida de vez en cuando hay un porcentaje de la población que a mí no me simpatiza y la solución es uno no pasar mucho llegar más tardecito no juntarse con el café y parte sin novedad parte sin novedad Dios ha escogido que tú estés en ese lugar y está escogiendo esa persona para que ensanche tu corazón esto era marca mayor para Pedro él tenía que aprender a abrir su corazón a que el reino de los cielos pudiera llegar a gente que comía cerdo a gente que hablaba otro idioma a gente de otras razas a gente de otras tradiciones culturas y trasfondos pues vea que sí pues vea que sí pues hermanos quienes han tenido la ocasión de viajar a otros países y ver hermanos en otras tradiciones en otros trasfondos alabar al Señor miren que por ejemplo ver alabar a los africanos en esas tribus africanas verlos alabar al Señor ellos brincan todo el tiempo brincan todo el tiempo y uno siente esto es otra cosa es otra cultura hermanos preciosos de otra cultura de otra forma de vestuario y ahí están alabando nuestro Señor Jesucristo o te vas a dejar controlar por aquello de que a ti no te gustan los negritos déjenme contarles una historia personal yo tuve una novia antes de mi señora esposa que era blanquita muy muy blanquita muy blanquita de ojos claritos y todo muy blanquita y no era feita tampoco digámoslo de paz cuando ya formalicé el noviazgo con esta señorita fui a presentársela a mi abuela abuelita mamita le decíamos ya falleció esta es mi novia mamita me llevó por ahí a un rinconcito de su casa muy humilde y me dijo me gusta esa muchacha esta muy bonita terminó ese noviazgo terminó y un tiempo después encontré la mujer más maravillosa del mundo que es mi esposa hoy en día ella es negrita entonces yo fui y se la presenté a mi abuelita mamita vengo a presentarle mi novia ella me llevó un rinconcito de su casa muy modesta y me dijo es querida la niña pero está muy negrita y escuche bien mi abuela mi abuela era negra porque a veces pensamos que el racismo está solo en los blancos y los paisas somos racistas genéticamente y este texto está diciendo Dios te va a sorprender llevándote a amar a personas que tú rechazas que no te caen bien a personalidades que no te gustan a trasfondos que no te gustan a individuos que tú has dicho esa es la clase de persona que a mí me cae gordo y Dios va a decir aquí hay material aquí hay material para transformar el corazón entonces mis amados hermanos si las sagradas escrituras nos enseñan que la iglesia cristiana ha de ser modelo de inclusión y si debemos aceptar cuando el mundo nos critica porque en la iglesia hay algún fenómeno de exclusión porque esto será territorio de inclusión donde cada persona cada niño cada anciano joven señorita señora niña se sientan bienvenidos a escuchar la palabra de Dios sin embargo nuestro texto no solo nos presenta como modelos de inclusión sino que también define la inclusión o no se dan cuenta ustedes en este pasaje que la inclusión incluía el evangelio el asunto no era sencillamente abrazar a cornelio porque es que hay ciertas formas de inclusión que son muy románticas que incluyan los demás como nos gusta cuando en la televisión dicen que hay nuevas leyes para las personas con disabilidades etcétera etcétera como nos gusta que los demás incluyan pero esa inclusión podría ser muy superficial si solo consiste en darles derechos darles su participación darles espacio la inclusión cristiana quiere ir mucho más allá y va a ir mucho más allá escúchelo bien por razón de la palabra de Dios la palabra de Dios y este es mi mayor argumento este es mi mayor argumento una predicación interrumpida miren en el verso 43 el mismo Pedro en su reporte posterior dice que esta predicación apenas comenzaba apenas comenzaba cuando de repente su predicación le es interrumpida ahora cuando le fue interrumpida vengan conmigo al verso número 43 por favor cuando le fue interrumpida su predicación cuando mencionó nada más y nada menos que el hecho mismísimo y central del evangelio de Jesucristo dan testimonio todos los profetas que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de pecados esa es la esencia del evangelio el evangelio es Cristo que está muriendo y resucitando y ascendiendo para que pueda resolver mi historia yo necesito resolver mi historia mi incapacidad mis debilidades mis traumas mi pecado mi culpa yo necesito resolver mi historia esa es la esencia del evangelio y solo Jesucristo puede resolver tu historia eso es una cosa extraordinaria ahora quien le interrumpió el sermón a Pedro el Espíritu Santo es decir para mí que es el predicador esto es una cosa extraordinaria el Espíritu Santo interrumpiendo los sermones pero que gloriosa interrupción yo quisiera que todas mis predicaciones fueran interrumpidas de esa manera cuando el Espíritu Santo escucha aquello que quien cree en él por medio de su nombre no por medio de las buenas obras las buenas intenciones la iglesia x o y por medio de su nombre recibirá perdón de pecados como si el Espíritu Santo hubiera dicho yo no me aguanto yo no me aguanto esto aquí yo tengo que caer aquí yo tengo que caer y cayó el Espíritu Santo ahora como cayó el Espíritu Santo lenguas y adoración las lenguas a las que se refiere así aquí no estamos totalmente creados cuando estudiamos el libro de los hechos porque puede ser las lenguas de los idiomas que hablaron en Pentecostés en Pentecostés fueron idiomas lo que ellos hablaron por milagro extraordinario del Espíritu Santo pescadores incultos resultaron hablando alemán japonés chino todo eso una cosa extraordinaria podría ser también las lenguas de las que nos habla Pablo en primera de Corintios capítulo 12 13 y 14 que son las lenguas la glosolaria del Espíritu las lenguas que es un idioma angelical que es para hablar solo con Dios y es un don que Dios da algunos algunos creen que se lo puede dar a todos los cristianos pero que es un don maravilloso las lenguas el Espíritu Santo cayó y decidió manifestarse en una forma muy individual y peculiar para cada uno de ellos algo algo se les reventó por dentro y se empezaron a cantar y no se dieron cuenta que estaban cantando en otros idiomas y la alabanza la alabanza mire esto muy bien mire esto muy bien Cornelio era devoto era generoso había tenido encuentro con los ángeles pero no era cristiano era devoto era generoso tenía encuentro con ángeles pero no era cristiano es decir este texto debería servir extraordinariamente para todos esos familiares y amigos nuestros que están ahí engolosinados con la angeleología oh leales este texto este es un individuo que tiene un ángel es devoto Dios reconoce su ofrenda y su oración pero necesita el evangelio hasta que no recibió el evangelio no descendió el espíritu y no podía hablar con papá como su propio padre y adorarlo para siempre como lo haremos los cristianos esto es definitivo en entender la inclusión cristiana la inclusión cristiana se da por la intervención de Dios no de las leyes humanas que las leyes humanas sigan haciendo leyes que sean cada vez más justas para la sociedad donde todos podamos participar no hay inconveniente con eso ese es su trabajo legislar para las relaciones horizontales pero la inclusión cristiana es que un individuo es visitado por el Espíritu Santo pero cuidado porque es visitado por el Espíritu Santo porque escuchó la palabra porque recibió el evangelio porque escuchó que por medio de él quienes crean recibirán perdón de pecados y cuando ese mensaje por la obra y la gracia del mismo Dios aleteó en su corazón por el poder del Espíritu el Espíritu se derramó y empezó a adorar la inclusión cristiana entonces es una inclusión vertical y cómo responde la iglesia a los incluidos el texto lo dice clarito lo revisé en todos los casos del libro de hechos y así es la inclusión da esta respuesta en la iglesia escuchenlo bien bautismo 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 cuando él ve que Dios ha hecho algo en la vida de estas personas lo primero que piensa Pedro a ellos hay que bautizarlos hay que bautizarlos en agua porque el bautismo es la forma de aceptación a aquellos que Dios ha visitado en el bautismo la iglesia no da algo en el bautismo la iglesia reconoce algo tú has sido visitado por el Espíritu Santo convencido de tus pecados llevado a Cristo para la salvación has recibido la gracia de Dios con lenguas sin lenguas con milagros sin milagros con manifestaciones a b o c a propósito yo personalmente creo que siempre el Espíritu se manifiesta como se manifiesta en una forma o en otra él es soberano y yo no soy cesacionista para quienes entienden ese término que creen que el Espíritu Santo actúa así por ahí en una época y hasta por ahí en otra para mí el Espíritu Santo es Dios y es soberano y yo si te digo cuando yo he visto cristianos entregar su vida al Señor y por primera vez recibir a Cristo y que viene la gracia de Dios sobre su corazón te lo digo algo pasa en su vida calor lágrimas quebranto manifestaciones extraordinarias del Espíritu una paz que sobrepasa no sé pero algo hace el Espíritu al Espíritu le encanta manifestarse en ese momento pero la base no es esa manifestación esa es la consecuencia la base es la misma predicación de la palabra de Dios en el Evangelio entonces quiero concluir con dos cosas para ir a una aplicación la primera conclusión es histórica uno piensa que Pedro debió haber aprendido la lección aquel día es que quien no aprendió una lección así con ángeles visiones lienzos que caen la manifestación del Espíritu y después la posterior aprobación de la Iglesia Pedro por favor esa lección debió haber quedado ya aprendida pues le tengo malas noticias Pedro no aprendió la lección del todo porque ustedes van al libro de Gálatas y se dan cuenta que Pedro volvió a incurrir en rechazar a los que no eran judíos que nos dice eso a nosotros hermanos y hermanas que vamos a luchar siempre con la inclusión vamos a luchar con eso toda la vida vamos a luchar con nuestros prejuicios toda la vida así que yo no le voy a creer a ninguno de ustedes que me diga esta mañana hermano yo soy libre de prejuicios para mí es lo mismo un blanquito que un negrito que un amarillito o lo mismo un rico que un pobre porque yo lo veo como usted se comporta yo lo veo como usted se comporta que cuando viene esa persona que no ha tenido la oportunidad de bañarse en los últimos días porque quizás ni tiene casa cuando usted lo ve usted ahí mismo agarra sus cositas y mira para otro lado y trata pero va a orar por él eso siempre usted va a orar por él pero cuando llega la muchacha bien elegante o el caballero bien presentado y alocionado y todo lo demás usted sí señor se siente hasta quiere tomarse la foto y ponerla en el facebook ustedes como yo seguiremos luchando con nuestros prejuicios y el espíritu santo tendrá que usar esas personas que nos caen gordas y seguirá abriendo escenarios y haciendo cosas extraordinarias para ensanchar nuestro corazón segunda conclusión se dan cuenta hermanos que no se trata solo de amar al prójimo y abrazarlo no se trataba solo de visitar la casa de cornelio y hacemos el chulito de abrazar a cornelio y hacemos el chulito no hermanos tenía que haber presencia del evangelio allí tenía que haber presencia de la predicación de nuestro señor jesucristo entonces no me diga que a esa persona que usted le cae gorda en su trabajo sencillamente usted va a empezar a servirle el tinto por las mañanas mordiéndose la lengua pero usted le va a llevar su tintico porque hay que practicar lo que nos dicen en la iglesia y yo le voy a decir muy bien hágalo mordiéndose la lengua porque muchas veces tenemos que con sufrimiento practicar el amor pero yo le voy a decir no se quede ahí no se quede ahí esa persona necesita el evangelio de nuestro señor jesucristo dígale que hay perdón para sus pecados quizás lo mejor que usted puede hacer es contarle su propia historia Pedro por ejemplo si estuviera en ese lugar diría miren yo también era un pescador inculto y maloliente decían que en esa época todos los pescadores eran muy malolientes esa gente no se bañaba todos los días y el olor a pescadito entonces Pedro podía recordar que Jesús en lugar de haber escogido a las personas más extraordinarias de la sociedad en los palacios y en las cortes de Herodes un día fue pasando por el camino y mientras él estaba allí oliendo a pescado y siendo un tipo grotesco e inculto Jesús lo llamó y lo amó y le dijo yo te voy a hacer a ti que seas como yo pescador de hombres y entonces Pedro podía contar en su testimonio como Dios lo incluyó a él es que no es que yo tenga la autoridad de incluir a otros es que yo soy un incluido para incluir y esa es la aplicación tú eres un incluido para incluir o piensas que tú merecías la gracia de Dios o piensas que que Dios se siente orgulloso porque ah eras tan maravilloso y que tan chévere que ese día tú viniste al reino de Dios no eras un pecador que iba camino al infierno como yo y como todos y no fue que Dios extendió sus manos de misericordia así que vamos a abrazar al que nos cae gordo porque Dios quiere ensanchar nuestro corazón pero vamos a predicar el evangelio del que incluye de verdad en el reino de los cielos eso es lo que más necesitamos porque esas personas necesitan a papá porque esas personas necesitan la familia de Dios porque esas personas necesitan el poder transformador del evangelio te das cuenta que Dios pone personas que te caen gordas en tu vida porque Dios tiene tremendos propósitos de santificación para ti y de salvación para aquellos que tanto lo necesitan vamos a orar